pH 21 El pH 21 se suministra completo con electrodo de pH, sonda de temperatura, soporte de electrodo, adaptador e instrucciones. Para la correcta operación del equipo se requiere de las siguientes soluciones. Soluciones buffer, agua destilada, solución de almacenamiento HI70300, solución de limpieza HI7061, calibración. Encienda el equipo. Presione range. Elija el modo de pH. Introduzca el electrodo de pH y la sonda de temperatura previamente enjuagados con agua destilada. En un vaso, precipitado limpio que contenga buffer 7. Presione la tecla CAL para ingresar al modo de calibración. Agite brevemente y espere unos segundos hasta cuando el símbolo del reloj de arena se apague y el símbolo de pH deje de parpadear. Presione CFM. Enjuague el electrodo de pH y la sonda de temperatura con agua destilada. Luego, sumerge el electrodo de pH y la sonda de temperatura en una nueva solución buffer 4 o buffer 10. El medidor reconocerá el buffer automáticamente y desplegará el valor correcto. Espere hasta que el símbolo del reloj de arena en la pantalla se apague y el símbolo de pH deje de parpadear. Luego, presione CFM para confirmar el segundo punto de calibración. El medidor volverá en forma automática al modo de medición normal. Mediciones. Presione la tecla RANGE para seleccionar el modo de pH si es necesario. Sumerge el electrodo de pH y la sonda de temperatura en la muestra a ser probada. Agite brevemente y espere hasta que el símbolo del reloj de arena deje de parpadear. La pantalla LCD mostrará el valor de pH compensado en temperatura. Mantención. Para almacenar el electrodo, utilice la solución de almacenamiento HI70-300. Nunca utilice agua destilada o desionizada para el almacenaje. Realice el procedimiento de limpieza en forma mensual, dejando en remojo la sonda de pH por 30 minutos en solución HI70-61. Enjuague con abundante agua destilada y finalmente, deje la solución de almacenamiento HI70-300. Genial. Gracias.